Yo vine al baile Para divertirme Voy a tomar hasta que el cuerpo aguante Lo que tengo es a mí que ni me miren Porque esta noche yo voy a pelucarme Que me disculpen todos los señores Que no les gusta que su mujer bailen En esta noche quiero que me perdonen Si agarro una y la jalo pa' que baile La mía que baile con todo el que la agarre Que se la goce, para eso yo la traje Si usted no baila tranquilo puede dormirse Que yo a su esposa no voy a ir a respetarle Lo que yo quiero es que ella se la goce Porque para eso fue que la trajo al baile Y estoy contigo Ay, güepajé, viva la vida Ay, güepajé, queso en un disco Ay, güepajé, si es de Dios, baby Ay, güepajé, si es de París Ay, güepajé, queso en un porro Ay, güepajé, si es de París Ay, güepajé, si es de París Herminio Ortega En el Estadero Los Corazones En el Pitar y en San Benito Cochelo Y allá en la Cierpita Mi compadre Julio Cobo Y en el Cauchal Valle Rodríguez Alberto y Luis Moreno Nos vemos donde Jaime Pizingo Cántale, cántale Freddy Delgado Ajá Estoy contento, me siento emocionado Estoy que bailo hasta los comerciales El que te triste yo quiero no pillarlo Tome su trago, jale una chica y baile Están las damas esperando el caballero Que las invite a bailar bien sabrosito Y yo le digo a todos mis compañeros Bailen con ella y brinden los traguitos Ay, dele uno, dos y tres y dele cuatro Si quiere más, complétele los cinco Porque esta noche no quiero ver a nadie triste Que la alegría nos contagia todito Y en esta fiesta la tristeza no existe Ay, silba traigo y repite el mismo disco Estoy contento ahí Estoy contento Ay, huevaje Viva la vida Ay, huevaje Que suena un disco Ay, huevaje Si es de Dioméde Ay, huevaje Si es de París Ay, huevaje Que suena un porro Ay, huevaje Que suena un porro Ay, huevaje Wilson Salcedo Wilson Salcedo Y Yaret Anaya En Pueblo Nuevo José Luis Luis En el banco En el banco En el banco ¡Gracias!